Para mí es un gusto saludar a todos los ciudadanos del municipio de San Juanito de Escobedo, como de sus delegaciones. Hoy participaremos en el programa de Jalisco en Línea. Agradezco a las autoridades de Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco por sacar este programa. San Juanito de Escobedo participará con el ballet folclórico de Casa de Cultura, con una bonita estampa. Llamada La Boda Mestiza con Papaki, de Jalisco. Coreografía en manos del maestro Gustavo Corona Román y con el apoyo de nuestra directora de Cultura, Julia Verónica Montes, y nuestro regidor, Oscar Eduardo Saldate Ruiz, hacen esto posible. San Juanito de Escobedo es rico en tradiciones, cultura, costumbres y valores. Tenemos unas fiestas patronales y celebramos a nuestra Virgen del Pueblito, la cual llena de feligreses que a ella acuden en busca del milagro y otros en agradecimientos del milagro realizado. Tenemos una área preciosa arqueológica, donde datan de cuevas prehispánicas, o incluso se pretende que existió el taller más grande de obsidiana de toda esta región. Platicarles de una hermosa laguna colorada que tienes que venir a desgustar los alimentos a pie de ella. Muy característico y una gastronomía excepcional de este municipio son las famosas gorditas de polvo, la cual atrae a todos los municipios vecinos para consumirla, especialmente a Mancalera. Aquí encontramos también la empresa de las tortillas de harina, la cual hace posible que aquí sea famoso por las burritas del municipio de San Juanito de Escobedo. Te invito a que las conozcas y que te enamores de su inigualable sabor. Tenemos tequileras, el cual pone la chispa de alegría a todas las fiestas, y por qué no decirlo, somos un municipio alegre. Decirles que el municipio de Jalisco se hizo un municipio libre en el año de 1939, y algo característico, en su escudo de arma es una palma de mano, la cual representa los cinco apellidos que fundaron lo que es este bello municipio. En cada uno de sus dedos se coloca la letra R, refiriéndose al apellido Ruiz, la letra M al apellido Montes, la O al apellido Orenday, la M al apellido Mesa, y la G al apellido García. Estas familias fueron las primeras en fundar lo que hoy conocemos como este maravilloso San Juanito de Escobedo, Jalisco. Espero que te guste nuestra estampa y nuestra grande participación en este programa Jalisco en Línea. Vengo de tierras lejanas buscando mi rinconcito Entre mil pas y magueyes, entre mil pas y magueyes, ya encontré mi San Juanito En medio de dos lagunas al pie de los tres cerritos Lo custodia Cristo Rey, lo custodia Cristo Rey, y la Virgen del Pueblito Voy por calles empedradas bajo el cielo que nos cubre Traigo el corazón contento, traigo el corazón contento Vengo a las fiestas de octubre Y arriba San Juanito, compa Mañana muy tempranito todos se levantarán Para encontrar a la Virgen, para encontrar a la Virgen que viene desde Zatlán Que me siga la tambora, con ella quiero cantar Y rodeado de mis cuates, y rodeado de mis cuates, con ellos voy a brindar Disfrutar la plaza de armas bajo el sol que me vigila Saborear unos elotes, unos buenos aguilotes y unos tragos de tequila Vámonos al toro de once, pues lo quiero jinetear Y después en el palenque, y después en el palenque, a los gallos a apostar Ya me voy para la plaza, allá me espera mi chiata Dando vueltas en el cuadro, disfrutando del castillo, voy a darle serenata Virgencita del pueblito, virgencita del pueblito, ya no me dejes partir En mi lindo San Juanito, en mi lindo San Juanito, quiero vivir y morir Yo soy ese viajero, que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa, de tierra morena Y miro en las esfigas, dorados sus trigales, como las que se mesen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos, le brindan su canto, todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi, me brota la inspiración México Buenas noches, soy Gustavo Corona Román, director del Ballet de Casa de Cultura de San Juanito de Escobedo Haré la presentación de una boda mestiza con papá Una remembranza de las bodas de finales de 1800 y principios de 1900 La unión de la hierbabuena y el cilantro forma la golosina llamada colación En esta, está basada nuestra presentación del día de hoy Con ustedes, el ballet de Casa de Cultura de San Juanito de Escobedo Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando el que te ama con el permiso de Dios Aunque la noche esté oscura Aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Yo me jurado en el sol La luna y las estrellas Puntivas todivas señas Iluminan como tú Tú iluminaste el día, por eso tuve querida Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Yo me encontré en el sol, la luna y las estrellas Juntitas, toditas ellas, iluminarán como tú Tú iluminaste el día, por eso tuve querida Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Hoy es miork, hoy es mi designs ¡Gracias! 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 ¡Guide ese juego sin un abrazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No puedo alegría a nuevas cap't vågen! ¡Vamos! Para una rosa y en el centro su corazón Y se casó la tierra buena con el mentado silantro Y su madrina y la cincena Y su padrino el río blanco Han llegado las señoras muy cargadas de razones Juntando su picolito y quebrando los cascarones Me han dejado como un burro Pero lleno a mi casa Me hago en pena y me rasuro Quedando como calabaza Ya con esta me despido Con las barbas Luego son mire No se vaya a ir No lo entiendo Ahí está lejos Por el San Sebastián Que no con esta camisa La camisa que pedía La cambio con localiza La camisa que pedía